La notaría cuenta con las herramientas necesarias para cumplir con lo establecido en la Ley 19.96 de 2019, que otorga a las personas con discapacidad mayores de edad el derecho a la capacidad legal plena, garantizando la autonomía individual, el respeto a la dignidad humana, la libertad de tomar decisiones con independencia y el derecho a no ser discriminado. Gracias por ver el video. Señora María del Carmen, ¿usted da fe que la señora Gloria, quien la acompaña hoy, es su hija? Sí, doctora. Gracias.